...y opinó, y la sabiduría, la sabiduría contó un cuento. Cuento de Roberto Fontana Rosa, te digo más. ¿Te conté la del gordo Luis cuando hizo de Papá Noel? Es mundial la del gordo Luis cuando hizo de Papá Noel. Casi se convierte en otra víctima del imperialismo salvaje, el pobre gordo. Del colonialismo, por decirlo de otra manera. Porque decime vos, ¿qué carajo tiene que ver con nosotros y con nuestras costumbres el Papá Noel? ¿Quién le dio chapa a Papá Noel? Un tipo vestido para la nieve, abrigado como para ir a la Antártida, en un trineo tirado por reno. ¡Reno, viejo! ¿Cuándo mierda viste vos un reno entre nosotros? ¿Alguna vez vos fuiste al campo? ¿Viste un reno? ¿Alguna vez te fuiste a Buenos Aires en auto y viste al costado del camino un reno morfando pasto debajo de un árbol? Ni siquiera en el sur, donde hace frío y a veces nieva, encontrás un reno ni que te cagues. Un reno, un ciervo, un alce o como carajos se llamen esos bichos que tiran el trineo de Papá Noel. Si los ves alguna vez en alguno de esos documentales que pasan en la televisión. Pero te digo más, cuando yo era chico, Papá Noel ni figuraba, no existía Papá Noel. Era el niño Dios el de los regalos, siempre de chicos en casa. Hacíamos el pesebre con el niñito Dios, los reyes magos y esa especie de algodón que tenía como partículas de vidrio para representar la nieve. Y que te dejaba las yemas de los dedos hechos pomada porque te pinchaba eso. Sí, claro, vos me dirás también, ¿qué tienen que ver con nosotros los reyes magos y los camellos y toda esa historia? Está bien, de acuerdo, lo reconozco. Pero eso viene de mucho antes, viene de siempre. Si es por eso nosotros, es verdad, no inventamos nada. Todo lo trajeron los españoles. Si fuéramos coherentes tendríamos que celebrar alguna fiesta indígena, reverenciar al Dios de la lluvia, bailar desnudos bajo la luna y esas cosas. Pero el apellido tuyo, por ejemplo, es turco y el mío italiano. O sea que mucho que ver con los mapuches tampoco tenemos. Y entonces admitamos que hay muchas cosas, casi todas, que nos han impuesto. Pero te digo que esto de Papá Noel es algo reciente, viejo. Que trajeron una vez más los yankees para vendernos sus cosas. Como Halloween. ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer que estén tratando de imponer Halloween y nosotros compremos ese paquete como unos idiotas? Somos... Pero... Porque llegado el caso, que ellos traten de vendernos sus costumbres, está bien, es el negocio de ellos. Defienden su guita después de todo. Te digo más, si algún mercachifle de acá que tiene un salón de ventas como tiene la santa de mi hermana, el día de mañana empieza a vender esas calabazas para que los pibes celebren Halloween. Y así hacerse un mango y poder parar la olla a fin de mes. Bueno, está bien, lo comprendo que lo vamos a hacer, hay que morfar. Pero si el día de mañana aparece el más chico de mis pendejos, con un zapallo en el valero para festejar Halloween, te juro que le pego tal boleo en el orto que lo mando a la vereda de enfrente del boleo que le pego. Eso tenelo por seguro. Pero te cuento, no quiero caer en la misma de siempre, en lo que siempre decimos todos y ya parecemos idiotas de tanto repetirlo. Eso, que todas las comidas de Navidad y Año Nuevo son comidas para los climas árticos. Llenas de frutas secas, pavos rellenos, comidas más pesadas, pero escuchame, lógicas para esos países donde se cagan de frío. Siempre repetimos lo mismo. Y eso ya está dado así, está impuesto. Tampoco pretendo que para Navidad aparezca un tío o un abuelo disfrazado de Patoruzú a repartir los regalos porque quedaría ridículo. Pero el pobre gordo casi la palma con esa historia. No te conté lo del gordo Luis, que se la cuento a todos. Fue hace como 15 años. El gordo estaba en la lona total, pero en la lona lona, no tenía un mango partido por la mitad. Lo habían despedido de la proveeduría donde laburaba y lo ponías cabeza abajo y no le caía una moneda al tipo. Para colmo se venían las fiestas y algo había que comprar para poner arriba de la mesa el 24 a la noche. El gordo tiene dos pibes, que eran muy chiquitos en ese entonces, y a esa edad a los pibes no les vas a andar explicando el fato del Fondo Monetario Internacional, la tecnología que reemplaza a los trabajadores y todas esas pelotudeces. La cuestión es que empezó a buscar laburo, alguna changa, cualquier cosa, trabajar de lo que fuera. Primero empezó por su barrio, con los amigos y conocidos, ahí por Mendoza al fondo. Ya después entró a andar por cualquier lado para conseguir algo. Y resulta que en barrio de Chesortú, una vieja, que tenía una casa bastante grande de electrodomésticos, le ofrece al gordo Luis disfrazarse de Papá Noel y repartir caramelos a los chicos en la puerta para promocionar el negocio. Lo de siempre. Le tiraba unos mangos, por supuesto que al gordo le venía bastante bien, y ahí fue el Luis, che. Y ahora imaginate la escena, porque estamos hablando de Rosario, capital de los cereales, ubicada a orillas del anchuroso río Paraná. El gordo, Luis, tenés que pensar en un tipo arriba de los 100 kilos, fácil, fácil, debe andar por los 120, porque es alto, grandote, Luis. Y te digo que resultaba perfecto para Papá Noel, porque Luis es más bueno que el Asi, nunca lo he visto enojado al gordo, es un pan de Dios, pero tenés que tener en cuenta una cosa ineludible. Rosario, pleno, pleno verano, mediodía, un sol de la puta madre que... Pero escuchame, algo así como 83 grados a la sombra, era África. Y ese gordo metido adentro de un traje de Papá Noel con una tela tipo felpa, así de gruesa. No te miento, gorro, barba, de algodón, bigote, bota, guante, guante, porque la vieja era una vieja hinchaperota conservadora que quería que el gordo se pareciera exactamente a Papá Noel y que se vistiera todo como correspondía al pobre gordo. Viste que hay veces que esos tipos hacen de Papá Noel pero sin guantes, y hasta a veces sin barba, o pendejas jovencitas vestidas de colorado pero con polleritas cortonas tipo minifalda y las gambas al aire, así están más frescas. Pero claro, el gordo era perfecto para ser de Papá Noel, y por eso se le ocurrió eso a esa vieja maldita, porque lo vio el gordo, gordo, y con esos cachetitos medios coloradones que tiene el tipo, el personaje era Santa Claus, sí, hasta vos media ronga tenía Luis, sí, viste como tiene medio... Viste que Papá Noel se ríe siempre con esa... Hasta eso tiene Luis Labor, pero vuelvo al tema, doce del mediodía, pleno diciembre, un sol que rajaba la tierra, un calor infernal, los pajaritos que se caían muertos al piso por la canícula, se venían en baranda y se desluncaban contra la vereda y el gordo ahí, che, con el traje de lana gruesa, barba y bigote, sacudiendo una campana de papel maillé, o algo así, y dándoles caramelos a los chicos que se juntaban para verlo. A los quince minutos, te juro, el traje del gordo ya no era colorado, viste que esos trajes son colorados medio claritos, bueno, era violeta, violeta era por la transpiración a chorros que largaba el gordo, pero no un pedazo, alguna zona del traje no, ni tampoco era solamente debajo de los brazos o arriba de la zapán, que es donde uno transpira más, ¿no? Era todo completo, íntegro, al gordo le corrían ríos de sudor sobre la piel, ríos torrentes que le empapaban acá, acá, las ingles, las pelas, pantorrillas, ríos que le inundaban las botas. Me contaba después, porque todo esto me lo contó él mismo, que sentía las botas llenas de agua, como si las hubiera metido en un balde de agua caliente, le chapoteaban, todo alrededor, no te miento, todo alrededor en el piso, en un diámetro de ocho metros más o menos en torno al gordo, parecía que habían baldeado, toda la vereda mojada, querido, de lo que chivaba el gordo, se le saltaban los goterones de la cabeza, desaparecían las aguas danzantes el gordo, imagínatelo. Te digo que ya era un espectáculo grotesco, lamentable, pero Luis le seguía metiendo voluntad, le ponía ganas, caminaba de un lado a otro, se reía, llamaba a los chicos, hablaba en voz alta, hasta creo que disfrutaba incluso de ser un centro de atención para la zona. Él es una vecina, una vieja de esas que nunca faltan, que están, ¿viste?, que viven a dos puertas ahí del negocio electrodoméstico, sale a la puerta y lo ve al gordo, o escuchó el griterío de los chicos y salió a ver qué pasaba, lo ve al gordo y se apiadó de él, ¿viste?, esas viejas comedidas, bien intencionadas, chuecas, que caminan medio encorvadas, que les cuesta moverse, pero que rompen las pelotas permanentemente, un cuete, la vieja, una ladilla, se manda para adentro de nuevo la vieja, flaquita, ¿viste?, bajita, canosa, con un rodete, y aparece al rato con una jarra así de grande, pero así de grande, con un líquido amarillento que parecía limonado, lleno de hielo, transpiraba de fría la jarra, y se lo ofrece al gordo, che, el gordo medio dice que no, que no se hubiera molestado, que no puede desatender su trabajo, pero en definitiva la acepta, lógicamente, además los hijos de tal negocio de electrodoméstico no le habían alcanzado ni un vaso de agua al gordo, ni un vaso de agua siquiera, después hablan de los norteamericanos, nosotros somos tan turros como ellos para explotar a la gente, si acá hubiera negros los tendríamos laburando en el chaco con el almogodón, al pobre Luis que se estaba deshidratando como un chancho, que le picaba todo, y que andaba como mono con tricota al desgraciado, no le habían dado ni agua, lo que pasaba tan bien es que a esa hora había quedado un solo encargado en el negocio, la vieja, la vieja que contrató a Luis no había venido, el dueño del boliche, esposo de la vieja que contrató a Luis, tenía como cinco negocios por otras partes de la ciudad, y andaba de recorrida, y el otro empleado que laburaba ahí, se había quedado en el fondo del local, rascándose debajo del único ventilador de techo que tenían esos miserables, la cuestión es que la vecina saca un banquito chiquito a la calle, lo deja al lado de la puerta de su casa, medio sobre el umbral para que no le diera el sol directo, le dice a Luis, aquí se lo dejo, y ahí se lo deja, cuando el gordo pudo zafar un poco del pendejerío, te imaginas que con ese calor llegó un momento en que había mucha gente en la calle, se prendió a la limonada, y se bajó media jarra de un saque, jadeando como un perro al que lo habían corrido a palos, pero resulta, escuchá esto, que no era limonada, no era limonada, era vino blanco, vino blanco, era la vieja, la había zampado en la jarra un par de botellas de vino blanco, le había metido hielo a roleta, y se lo había dejado ahí, con la mejor de las intenciones, de esas viejas que van a la iglesia, te cuento, que son las que hacen las peores cagadas, las que te incendian la casa con las velas de la virgen, el gordo, con la desesperación, con el calor que tenía en el cuerpo, recién se dio cuenta cuando ya se había mandado más de 14 litros sin respirar de un saque, y aparte, seamos sinceros, cuando ya se dio cuenta no pudo parar, te estoy hablando de un muchacho de 120 kilos, después de estar moviéndose casi 3 horas a pleno sol, con 4000 grados de temperatura, no pudo parar, se mandó todo el vino blanco de una, fondo blanco, fondo blanco, bueno, te imaginarás, la borrachera que se agarró, una curda inmediata y espantosa, demencial, una curda como para 300 personas, casi no había desayunado, estaba sin almorzar, no había morfado ni tan siquiera un pancho con una coca, y se manda casi 2 litros de vino blanco bien helado, para colmo el gordo no era un tipo que tomara mucho alcohol, al menos que yo recuerde, un poco de vino con la cena nada más, alguna copita de sidra, o a veces en los bailes, alguno de esos tragos maricones como el gin tonic, pero con mucha más agua tónica que otra cosa, el pedo que se agarró este muchacho, Dios querido, no sabes, no, no, no te digo que empezó a cantar de idiota, ni a caminar torcido, ni a vomitar contra las paredes, ni nada de eso, pero ¿sabés lo que hizo? El gordo Luis, entró a regalar todo lo que tenía a su alcance, se le dio por la beneficencia, le dio un ataque de comunismo acelerado, primero terminó en 5 minutos con la existencia de caramelos y chocolatines, que tenía para toda la tarde, después empezó a regalar los electrodomésticos, empezó regalándole una tostadora eléctrica a un pibe, después le regaló un ventilador a la madre de otro de los pibes, después siguió con multiprocesador a veladores, hornos a microondas, llamaba a la gente a los gritos, entraba al negocio y les daba algo, repartía, entregaba todo, y el empleado que se rascaba, adentro del negocio, ni se dio cuenta, debía estar en el fondo, en una oficina que estaba detrás, arreglando papeles o apolillando una siesta, mientras esperaba que se hiciera la hora en que el patrón llegaba, lo cierto es que te imaginás, a los 15 minutos en la puerta del negocio, había un mundo de gente, que venía de todas partes, es una zona muy transitada, alertada por los otros, que ya habían ligado algo de arribeño, por la mamúa del gordo, y la gente pensaba que era una promoción del negocio, o en todo caso se hacía la turra, cazaba los artefactos, se los llevaba y a otra cosa mariposas, si te viste no me acuerdo, habla de cantar la gardel, tremendo lío frente a la puerta del negocio, una multitud amontonada allí, ya no solo chicos, te cuento, chicos, grandes, medianos, jovatos, familias enteras tratando de aprovechar la generosidad de Luis, en eso aparece el dueño del boliche, un pelado con cara de amargo que llegó en su auto un coche nuevo, y cuando el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando se puso loco, se puso, entró a gritar, a arrebatarle las cosas a la gente, a recuperar licuadoras, televisores portátiles, radios que la gente se llevaba, a los gritos ese hombre desesperado tironeando con los beneficiarios, ante ese desperote se despertó el empleado de adentro y salió cagando, aceite ayudarlo al pelado, había tironeos, forcejeos, agarrones, hasta voló algún puñete, en eso llegó la cara un patrullero que andaba de ronda, en el despelote cuando medio se enteró de cómo había venido la mano, por lo que le contaban los que se piraban con la licuadora y todo eso, que gritaban que papá no él se las regalaba, el pelado les indicó a los policías que lo metieran en cara al gordo, responsable de todo ese lío, y bien dice el Martín Fierro que no hay nada como el peligro para refrescar a un mamado, y ahí el gordo se despejó, se dio cuenta y volvió a la realidad, se esclareció el gordo, además había vuelto a transpirar como un litro de vino blanco me imagino, se había aliviado un poco de la tranca, y comprendió la cagada que se había mandado, pero te conté que es un tipo manso, un tipo tranquilo, no se iba a poner a resistirse o a echarle la culpa a nadie, supo que tenía la culpa y entonces todavía medio tambaleante bajó la cabeza, se fue para adentro del negocio para cambiarse la ropa en el baño y meterse derecho viejo solito, sin que nadie le dijera nada dentro del patrullero, afuera seguía el desbole entre el pelado, su empleado, la gente, los canas, que ahora también se habían unido a la tarea de recuperar todo lo que había regalado el gordo, el gordo fue al baño, se mojó la cara, cosa que terminó de despejarlo, se sacó las pilchas esas de papá no él, se puso la ropa que había llevado él en un bolsillo y salió de nuevo para la calle, cuando salía para la calle, el negocio es bastante largo, lo ve venir el dueño con uno de los canas desencajado, el pelado a las puteadas buscándolo, mirá vos, claro, lo ve al gordo sin el traje colorado, de camisita celeste y pantalones, va a quedar un bolso en la mano, pelo negro achatado por el agua de la canilla y no lo reconoce, no lo sé porque tampoco era él quien lo había contratado, sino la esposa, ¿a dónde está? ¿a dónde está? me contaba el gordo que preguntaba, el pelado que venía con la policía y el gordo pensó que se refería al traje de papá no él, que él se había sacado, yo no sé si el gordo lo entendió así, seguía borracho, se hizo el idiota, las cosas que señaló hacia el baño y el pelado y el policía se mandaron para allí, cuando el gordo salió a la calle, todavía había un amontonamiento de gente y el otro empleado discutía con medio mundo reclamando facturas o recibos de compra, nadie lo reconoció entonces al gordo sin el disfraz, incluso de última el otro policía del patrullero que se había quedado afuera, lo encara al gordo cuando el gordo ya se piraba y el gordo piensa, cagamos, y el cana le pregunta, ¿ese bolso es suyo? y el gordo me contó que él le iba a decir la verdad, que sí, que era suyo, pero tuvo miedo que el cana le hiciera más preguntas o que se lo hiciera abrir y le dijo, no, lo vengo a devolver y se lo entregó un bolso de mierda que después de todo a él no le servía para nada, el gordo se piró haciéndose el idiota, temeroso también de que alguien lo reconociese y lo mandara en cana cuando ya estaba a una cuadra, casi termina preso el gordo, mirá vos, zafó porque la vieja que lo contrató tampoco sabía ni cómo se llamaba ni a dónde vivía, era un contrato basura, pero realmente basura el del pobre gordo, pero casi termina engallolado por tener que disfrazarse de papá Noel con esos vestidos de invierno, ¿podés creer que los argentinos nos tengamos que vestir con ropa de abrigo en pleno verano porque a los yanquis se les ocurrió que Santa Claus vende más que el niñito Dios? Eso le decía yo al gordo después en el club, el año que viene ofreciste para algún pesebre viviente, gordo, por lo menos de niño Dios, te ponen desnudo en una cunita y te reís porque estás fresquito, les pedís que te pongan un espiral al lado de la catrera y dormís como un sapo al lado de la oveja, eso le decía yo para joderlo, de lo único que puedo zafar yo en un pesebre viviente es de vaca, zurdo, me decía el gordo, de vaca, pero por lo menos es un animal conocido, ¿no es cierto? Un bicho familiar al paisaje, el rumiante emblemático de la pampa húmeda, base de la riqueza de nuestro país, algo nuestro, ¿qué me vienen con ellos? Que a los chicos les gusta a papá Noel el trineo y los alces ellos, si mis pibes me vienen a pedir un alce de eso, le pongo tal voleo que aterrizan más allá de la circunvalación del voleo que les pego, tenerlo por seguro, ya bastante, que el otro día, les compré un conejo, un conejo de verdad que es terriblemente pelotudo y lo único que hace es comer lechuga y cagarnos todo el patio, y si me insisten con esas idioteses inventadas por los yanquis, que se vayan a vivir a Cincinnati, pendejos colonizados, que a mí no me dicen el zurdo al Pepe, querido, me lo dicen por tener una formación doctrinaria, pobre gordo, estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima del capitalismo salvaje. Ojalá lo hayan disfrutado como todos nosotros, desde donde quiera que estés por Radio Continental para todo el mundo, a través de internet, te digo más, cuento de Roberto Fontana Rosa, y la pasamos fenómeno. Gracias.